¡Aprendamos juntos! El video nos permite contar historias y registrar momentos para luego compartirlos. En el momento de contar una historia necesitamos tres elementos básicos. Personajes, un tema y un lugar. Veamos el siguiente ejemplo. Yo soy Jorlen y les invito a mi casa. Mi lugar favorito es este patio porque juego, hago mis tareas y en la noche yo juego con mi hermano. Esto es el cultivo de maíz de mi papá. Cuando desierpan yo le ayudo a mi papá y cuando tapisten y cuando doblan. Para piscar hay que sacar el maíz y echarle el costal y irla a guardar. En este ejemplo tenemos los tres elementos básicos. El personaje es Jorleni, el lugar es la casa de Jorleni y el tema es su rutina. Pero hay muchos tipos de historias, desde las que son de la vida real o las que nos imaginamos. Y pueden ser de comedia o incluso de miedo. Pero siempre debemos tener esos tres elementos base, un lugar, un tema y personajes. Las historias pueden contarse de distintas maneras, desde lejos o de cerca, grabar los detalles y los rostros. A nivel sonoro es importante grabar en un lugar donde tengas mayor control del ruido. Grabar sonidos como el río y los pájaros. Sepárate del micrófono como un geme si vas a grabar la voz. Y sobre todo estar atento a cualquier ruido extraño que no quieres que sea parte de tu historia. En el video tenemos los movimientos de cámara. Por ejemplo, la cámara puede seguir a alguien en un recorrido. O puede girar acompañando nuestra mirada de un punto a otro. Los movimientos más comunes son Movimiento fijo Coloca el teléfono en una superficie o en un trípode casero para lograr una toma fija. Recordá que para el trípode casero necesitamos un tubo de cartón con una abertura en el centro y una base fuerte de cartón o ramas. Cámara en mano Tomando el teléfono en tus manos, pero siempre teniendo el cuidado de no hacer una toma muy movida. También podemos hacer movimientos desde el mismo punto. Hacia arriba y hacia abajo. Si ponemos la cámara desde arriba, vemos todo más pequeño de lo que realmente es. Si la ponemos desde abajo, es todo lo contrario. Un objeto pequeño o un animal, por ejemplo, se ven enormes y monstruosos. Cuando tenemos nuestras tomas, nos vamos a la aplicación de edición de video y seleccionamos las mejores. Las unimos, agregamos el sonido y la música cuando sea necesario y con nuestro video finalizado lo guardamos y compartimos. Ahora, a grabar tus aventuras e historias. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!